La verdad que las expectativas son muy buenas cuando vos sabés que a raíz del transporte ferroviario trae fuente de trabajo, es un beneficio para el usuario y además la noticia que da el gobierno de la provincia de Neuquén a través de Omar y Mariano y nosotros ya veníamos sabiendo que el día 29 empezaba a correr el tren interurbano. Para nosotros muy buena porque hemos trabajado, hemos puesto nuestro granito de arena para que esto se concrete a través de nuestro secretario general Omar Maturano y después agradecerle infinitivamente a Mariano porque él lo hizo en su campaña cuando estaba para precandidato de intendente y ha cumplido con su palabra y además con el gobernador también, así que agradecido por todo lo que han hecho. El 29 de marzo se anuncia el primer servicio que va a salir de Neuquén Carga a Plotier en vehículo vacío y de ahí sale hacia Neuquén Pasajero y Cipolletti. La realidad y ya se va a concretar en ese sentido la nueva inclusión en Plotier y Neuquén Pasajero. Tienen previsto hacer ocho viajes en el día, espero que sea así porque lo estaban reduciendo un poco por el tema del COVID, por los protocolos y todo eso, pero creo que van a ser entre seis viajes que van a ser. En realidad el tren argentino y el mismo sindicato de la fraternidad han hecho un muy buen protocolo por el tema del COVID porque estaba funcionando el tren para lo esenciales, nada más, pero el protocolo se vino haciendo a rajatabla en la formación y en la cabina del conductor y ayudante, así que en ese sentido han trabajado muy bien para el resguardo también de la gente.